Dígame señora ¿A qué tanto temor? Si el alma se enamora Son cosas del amor Cuando el corazón se entrega No le culpes, padece una condición Una enfermedad ya vieja Que en el mundo se conoce por amor Y en un instante cambiará sin condición Si me dejas entrar a tu imaginación ¿Por qué te escapas? Si sabes que nos gustamos Lo han pronunciado tus labios Me lo dijo tu mirada Dígame señora ¿A qué tanto temor? Si el alma se enamora Son cosas del amor Cuando el alma se desprende De su cuerpo En busca de una pasión No le quites el derecho De entregarse a la más linda ilusión Yo sé que estás deseando Vivir esta realidad No se puede ocultar Cuando hay deseos de amar ¿Por qué te escapas? Si sabes que nos gustamos Lo han pronunciado tus labios Me lo dijo tu mirada Dígame señora Dígame señora ¿Por qué tanto temor? De entregarse por completo A la más pura ilusión Dígame señora ¿Por qué tanto temor? Si se siente un cosquilleo Y rápido el palpitar Tum, tum, tum De tu corazón Dígame señora ¿Por qué tanto temor? Deja la cobardía Y afronta con valentía Que he llegado a tu vida Canta ocasión ¿Quién soy yo? Otra vez más en los ruidos Cuando el corazón se entrega Con temor Parece una condición ¿Por qué tanto temor? Una enfermedad ya vieja ¿Por qué tanto temor? Conocida por amor ¿Por qué tanto temor? Me lo dijo tu mirada Dígame señora Dígame señora ¿Qué usted le sabe? Dígame señora ¿Qué le apasiona? Dígame señora ¿Está 24 horas? Dígame señora ¿Cuándo el alma se enamora? Dígame señora Son cosas del amor Dígame señora Si con mis besos Dígame señora ¿Usted se emociona? Dígame señora Ha llegado la hora